Mi amor, voy a pensar en ti esta mañana, esta tarde y esta noche y te voy a ver cada vez que sientas la maravilla de la vida la belleza, los detalles y la fuerza de mi acto Mi amor, que pases un buen rato trabajando y que descante bien después ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!